Yo soy Beatriz Elena Luister, pertenezco al Consejo Comunal Andrés Bello, Calle Rías de Zarría, Parroquia La Candelaria. Yo como mujer me siento muy orgullosa de la bendición de tener a nuestro presidente. Y lo más importante es que el presidente Chávez tuvo la visión de vernos como mujer. Y como mujer nos sentimos orgullosas de tener un presidente que se fija en nosotros. Las que queremos patria, vamos con Chávez.